La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu vida Hermanos, hermanas, cada día, gracias a Dios, me convenzo más del poder de la palabra de Dios El poder de la palabra de Dios La palabra de Dios, hermanos, hermanas, nos humaniza Nos humaniza Y como decía un gran teólogo Calharán, el siglo pasado Aquel hombre que dijo El cristiano del mañana será un místico o nada El mañana es hoy, hermanos, hermanas El mañana es hoy, debemos ser místicos Místicas, las mujeres Y la mística es el grado supremo De la espiritualidad La conexión consciente con la trascendencia La mística es la iluminación Calharán, él decía que La teología Termina En la antropología A Dios Hablando de la encarnación Dios El ser supremo de la teología El objeto supremo de la teología Dios Se hace humano La teología termina en la antropología Y la antropología termina en la teología Dios se hace ser humano Para que el ser humano se divinice O sea, la palabra de Dios, hermanos, hermanas Tiene un poder divinizador La palabra de Dios nos humaniza Ser humano es ser bueno Ser humano es ser compasivo Como una consigna O más que consigna En el lenguaje coloquial Que hombre más humano Que mujer más humana Que mujer buena Que hombre bueno La palabra nos humaniza Nos humaniza Y la palabra de Dios, hermanos, hermanas Nos estimula A desarrollar al máximo Todas nuestras potencialidades Por ejemplo Un hombre analfabeto Que es tocado Por la palabra de Dios A ese ser humano Hombre o mujer Se le abre el apetito Del conocimiento Del saber Del aprender a leer De conocer De la ciencia Un ser humano Aragán Que no trabaje Cuando conoce Cuando la palabra de Dios Lo toca Sabe Valora el trabajo Que hay que hacer algo Hay que servir A los demás Un ser humano Encerrado En su propio egoísmo En su ser En su yo Yo, yo, yo Cuando la palabra de Dios Lo toca Se abre a la solidaridad La palabra de Dios Nos humaniza Un ser humano Sumamente orgulloso Soberbio Que se cree lo máximo Su saber Lo ha hecho Lo ha Ensobervecido Su ciencia Su belleza Lo llena de soberbia La fama Ese ser humano Cuando la palabra De Dios Lo toca Lo penetra Ese ser humano Se hace humilde Si la palabra de Dios Hermanos, hermanas Tiene el poder De humanizarnos De divinizarnos La Biblia Nos ilumina La Biblia Nos humaniza El ladrón Deja de robar El adultero Deja de adulterar El criminal Deja de asesinar La Biblia La palabra de Dios Nos humaniza Hermanos, hermanas Empeñémonos Por conocer La palabra de Dios Y por anunciar La palabra de Dios Para que tengamos Una auténtica Y verdadera Humanidad Por eso Dice Pablo Que la palabra De Cristo Habite en ustedes En toda su riqueza Que la palabra De Cristo Habite en ustedes En toda su riqueza Hermanos, hermanas Repetirle Aquello que les Comuniqué Ayer viernes Que nos detuvimos En ese lugar Teológico Tan sublime Tan importante Tan enriquecedor Es una mina De espiritualidad De teología Las seis horas De agonías De Jesús En la cruz Entonces De este hecho Histórico En la vida De Jesús Nosotros Hemos Derivado Esta Otra ejaculatoria Ya sabemos Que la ejaculatoria Oficial Para pasar El día entero ¿Verdad? Repitiéndola Es Abba Bendito Y alabado Abba Bendito Y alabado Pero Hemos Hoy Ayer Ya lo dijimos Hoy Nuevamente Nos detenemos Hemos agregado Otra ejaculatoria Para nuestra Escuelita Para Acceder A la Conexión Con la esencia La conciencia De la esencia La certeza De la esencia Para llegar A la iluminación Al despertar Al estado De santidad Recordemos Hermanos Hermanas Esta frase Importante En nuestra Escuelita El estado De conciencia Determina La conducta Uno puede Preguntarse Oye Basta Conectarse Con su esencia Para ser santo Nosotros decimos Que sí Porque la conciencia Va a determinar Tu conducta Recuerden El aspecto Natural Yo soy consciente De que soy Frans Yo siempre Mi conciencia De mi Mi identidad Psicológica Me determina Yo siempre Soy Fray José Y actúo Como Fray José Yo soy un ser humano Actúo Como un ser humano Yo soy un hombre Actúo Como un hombre Mi conciencia Determina Mi conducta Entonces la conciencia De que yo soy Hijo de Dios Va a determinar Mi conducta Yo siempre voy A hablar Como hijo de Dios Voy a actuar Como hijo de Dios A sentir Por eso decimos Que la santidad La iluminación Es un estado De conciencia Y esto va A incidir Permanentemente En la vida La oración La otra Calculatoria Es esta Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo Del Dios Vivo Por los méritos De tu agonía En la cruz Envía Tu Espíritu Santo Para que me conecte Con mi esencia Esa es la Calculatoria Muy parecida A la del peregrino Ruso Que es Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Nosotros La alargamos Un poco más Y ya No hijo de David Sino hijo del Dios Vivo Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo Del Dios Vivo Por los méritos De tu Agonía En la cruz Envía Tu Espíritu Santo Para que me conecte Con mi esencia Envía Tu Espíritu Santo Para que me conecte Con mi esencia Y mi esencia Es lo mismo Para que me haga Consciente De mi esencia De que soy Hijo de Dios Hermano Diaco No está aquí Reflexionando Conmigo Entonces hermanos Hermanas Tenemos En nuestra Escuelita Una nueva Calculatoria Inspirada En la agonía De Jesús Seis horas De sufrimiento Seis horas De dolor Seis horas De soledad Seis horas Y seis horas Es importante Hermanos Hermanos Hermanas Por mí Seis horas Para mi redención Seis horas Para mi divinización Seis horas Para hacer de mí Un hombre nuevo De ti mujer Una mujer nueva Seis horas Para que tú Te hagas consciente De tu esencia De tus seres Hijos Hija de Dios Nuevamente la oración Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Por los méritos De tu agonía En la cruz Envía Tu Espíritu Santo Para que me conecte Con mi esencia Recordarles Hermanos Hermanos Hoy sábado El cenáculo Por favor Tomen la iniciativa Hermanos Hermanas Urge ya Que tengamos Y si ustedes Abren un cenáculo Háganmelo saber Para yo saber Cuántas capillas Parroquias Porque esta es una iniciativa Que Que ustedes pueden tomar No tiene que estar Fray José Allí Le doy La 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 Los invito Los invito Hay personas Verdad Que Se me llaman Fray Tenemos ya El cenáculo La vez que usted vino aquí Nos motivó Tenemos el cenáculo Todos los sábados Seis de la mañana O siete de la mañana Recuerden Santísimo expuesto Los cuatro misterios Los cuatro misterios Y seguir la guía Del padre Gobi Muy interesante Las reflexiones Que hace el padre Gobi De cada misterio Animémonos hermanos Hermanas Recordemos que este siglo Es el siglo De la República Dominicana En este siglo Tendremos santidad canónica Una iglesia profética Una iglesia evangelizada Una iglesia que va a vivir Una unidad muy profunda Muchos 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 Evangélicos Van a venir a la iglesia Católica Porque Sabemos Hermanos Hermanas Que ellos son Nuestros hermanos Que buscan la santidad Pero están buscando La santidad En el lugar equivocado Es importante Los hermanos Evangélicos Que estudien La historia Del cristianismo Que se vayan A los orígenes Primordiales Que estudien La patrística Estudien La didajé Estudien La patrística A orígenes A San Jerónimo A Tertuliano Yo invito A mis hermanos Evangélicos A estudiar Los orígenes La patrística Los orígenes Del cristianismo Los primeros Siglos Los padres De la iglesia Para que Den su salto No tengan miedo Recuerdo siempre A Masturian Un gran teólogo De la comunidad ETC Un estudioso Que dijo La iglesia De los padres Susiste En la iglesia Católica Yo doy el paso Mis hermanos evangélicos Estudien 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 la patrística Estudien Los orígenes Del cristianismo Estudien La liturgia Cristiana Y se van a encontrar Con la santa Madre iglesia Católica Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Mi Agán Amén Mi Amén Mi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.